Todo pasa De adelante siempre vuelvo a naufragar De esta pesadilla no me puedo despertar Como quisiera no pensar en ti Si me pudiera desatar de ti Como quisiera que tu sombra no duriera junto a mi Tan solo me queda sobrevivir Callarme tu no me dejar de ir Aunque me cueste creer que todo está bien Te tengo que olvidar Tan solo me queda sobrevivir Buscar el coraje para seguir El tiempo en ella del corazón Sentir que puedo respirar Y aguantarme y las ganas de llorar Llega tu fantasma y se recuesta junto a mi Me aferro a ese montón de nada que una vez me hizo tan feliz Pero despierto en medio del dolor Y tu voz resuena a mi alrededor Pidiéndome que no te olvides y sigues trago de tu amor Tan solo me queda sobrevivir Callarme tu nombre y dejarme ir Aunque me cueste creer Que todo está bien Te tengo que olvidar Tan solo me queda sobrevivir Buscar el coraje para seguir sin ti No ves que me he cansado de llorar Hay un mundo más allá del amor que yo te di Yo quisiera encontrar el camino hacia allí Cuando el fuego ya no tengo hogar Se apagará mi amor Ver tanto como aguanto este dolor Tan solo me queda sobrevivir Tan solo me queda sobrevivir Callarme tu nombre y dejarme ir Aunque me cueste creer Que todo está bien Te tengo que olvidar Tan solo me queda sobrevivir Buscar el coraje para seguir sin ti Y al fin ponerle llave al corazón Y liberarme de tu amor No llora y al fin reír Porque un día lograré sobrevivir No llora y a lo conmigo Oh, no llora y a lo conmigo Gracias por ver el video.